¡Suscríbete al canal! La pre-pre-pre-pre-pre-selección de 67, 68, no me acuerdo bien. Muy bien. Que fueron las que fueron a la quinta para seleccionar estas 40 que hoy se presentan. Ok. Va a ser muy difícil, fue muy difícil la selección porque las 40 están... Se ha podido hacer un concurso con las 40. Pero lamentablemente tenemos que elegir 24 y pues vamos a presentarlas hoy y seleccionan las candidatas y oficiales. Bueno, entonces ya no perdamos más tiempo. ¿Qué te parece si no perdamos más tiempo? Vamos directamente a conocer la primera aspirante. Adelante. Nuestra primera pre-seleccionada, Jesús Delvis Brusual. Ella es abogada y directora de orquesta. Habla cinco idiomas. ¡Vaya, vaya! Mariani Chacombe, licenciada en Comunicación Social. Muy bien, conoceremos entonces a la tercera precandidata, Lilianis Álvarez. Ella es estudiante de aduanas. Es momento de recibir a la cuarta chica. Ella es Rosángela Matos. Y es licenciada en Administración. Ronali Soto. Técnico superior universitario, organización empresarial y cursa estudios de ciencias fiscales. María Cecilia Guevara, abogado. Recibimos también a Megan Bechi. Ella es bachiller y modelo. Angie Flores. Es TCU en enfermería. Y, bueno, la última de este grupo es Daniela Rondón. Y es estudiante de psicología. Allí están. El primer grupo de pre-seleccionadas está difícil. Mujeres profesionales. Bueno, niñas, les quiero decir que las seleccionadas, como candidatas a Miss Venezuela. ¿Quiénes somos? ¿Y cuántas son? No por ser seleccionadas, están obligadas a competir porque la que no cumpla con los requisitos de la organización, etcétera, va a ser suspendida, aunque tenga la banda del Estado puesto. Ese etcétera me preocupa. De eso, voy a dejar ocho en stand-by. Y esas ocho las voy a tener, además de estar en stand-by, como futuras candidatas para el próximo año. Porque son muy buenas y están muy bien para competir. Así que hay muchas posibilidades. Dios mío. Entonces, la primera candidata que voy a llamar le va a salir igual que Alicia Machado. ¿Por qué? Cambio de nombre. ¿Por qué? Jesús Delvis Bruzual, la número uno. La otra candidata seleccionada es Bilianis Álvarez, la número tres. La próxima es Rosangela Matos. La siguiente. A ver. Sí, Dios Mel, muy bien. María Cecilia Guevara. Ok, Dios Mel, muy difícil, de verdad que sí. Y la última de este grupo. Es... Megan Bechi. Bueno, felicidades a las chicas aspirantes a Miss Venezuela 2017. Allí las tienen, allí las tienen. Bueno, ellas son, ustedes las van a conocer más adelante porque disfrutaremos un poco la tramoya, sus experiencias, qué aspiraciones tienen y por supuesto sus sueños. Las conoceremos a fondo. Casi, exactamente. Bueno, Dios mío, qué nervios, felicidades a las primeras clasificadas y mucho éxito a las que lamentablemente no quedaron. Pero ya os me lo dijo, hay muchas chicas que lo mejor para el próximo año tienen posibilidades porque este grupo está bueno. Es momento de irnos a un corte, pero en breve seguiremos con lo mejor de portadas. Ya venimos, Venezuela. Señores, aquí seguimos llevándole solo lo mejor hasta sus hogares y es momento de continuar pasándole la lupa a más jovencitas que buscan coronarse como Miss Venezuela. Y de este grupo de 40 chicas que ya comenzó a reducirse, queremos invitar a más preseleccionadas que están en este estudio siguiendo el sueño de convertirse en la sucesora de nuestra hermosa Casey Sayago y ser la máxima representante de la belleza nacional. Así que continuemos, Mel. Ya tenemos por aquí a la primera preseleccionada de este grupo, Sofía Rodríguez. Ella es estudiante de comunicación social. María Gerardi Montoya, noveno semestre de aduanas y comercio exterior. María Ángela Pérez, estudiante de comunicación social. Vanessa Monteleone, estudiante de ciencias gerenciales. Yanuaria Verde, licenciada en comunicación social. Oriana Durán, TCU en publicidad y mercadeo. Karolay Chacón, estudiante de idiomas modernos. Michelle Mendoza, estudiante de administración y contaduría. María Carlota Arcai, estudiante de comunicación social. Bueno, señores, ahí tenemos al segundo grupo de preseleccionadas en esta mañana tan diferente. Osmela, aquí en Portadas, porque hoy conoceremos quiénes son las 24 aspirantes al Miss Venezuela 2017. Está complicada esta decisión. Y ya lo viste. Tienes la seleccionada de este grupo, Osmela. Viste que el grupo está muy bien. Está muy bien, Osmela. Está variadito. De este grupo hay cinco seleccionadas. Cinco. Y dos en stand-by. Por si alguna engorda o alguna renuncia. O se porta mal. O se porta mal. O se porta mal. La primera seleccionada es la señorita Sofía Rodríguez. Felicidades a Sofía. La segunda es María Gerardi Montoya. La próxima es Yanuaria Verde. Quedan los puestos, Osmel. Le sigue Oriana Durán. Una más. María Carlota Arcai. Felicidades a las aspirantes que escogimos en este segundo grupo. Ya Osmel lo dijo. Hay dos en stand-by. No vamos a decir el nombre. No, por supuesto que no. Eso queda en el maletín de los secretos. Exactamente. Mira, Osmel, estás muy guapo hoy. Gracias. Me estás escribiendo por las redes sociales que ese nuevo look te queda increíble. Bueno, gracias a Ivo Contreras. Qué bueno. Saludos a Ivo Contreras. Igual que yo, ayer estuvimos un melillo hasta las 10 de la noche en la peluquería echando cuentos. Bueno, señores, es momento de irnos a un corte, pero en breve seguiremos con lo mejor de portadas. Ya regresamos. Muy bien, Venezuela. Y como ven, yo estoy muy bien acompañado. Baja de la globo. A ver, acá me encuentro con nuestro querido Mel, que por cierto, yo estoy en un proceso de admirar sus zapatos. Están hermosos. Y estoy comparando porque ustedes ven sus zapatos y ven los míos y ustedes dicen, oye, hay una cierta diferencia. Él tiene estilo, Jordán, ¿no? No, bueno, pero después de sacar brillos los tuyos, mi amor. Sí, yo creo. A mí lo que me faltó fue un trapito y es igualito. Muy bien, ya es momento. Un brillito, claro, por supuesto. Oye, pero... ¿Cuánto tiempo hace que no los limpien? Este, mire, yo creo que un melo saqué porque nunca los uso. Muy bien, señores. Es momento de escoger al tercer grupo de las mujeres más guapas del país rumbo al Miss Venezuela 2017. Así que ya estamos listos. Así es, Jordán. Recordemos la etiqueta que está apareciendo en todas las pantallas. El hashtag es Miss Venezuela. Y ya estamos próximos a saber quiénes serán las seleccionadas de esta tanda. Por eso le damos la bienvenida a todas las chicas de los castings regionales. Y recibimos del Miss Anzuategui a Sugei Muñoz. Ella es estudiante de Derecho. María Alejandra Vélez, abogado. Recibimos directamente del Miss Aragua a Rosester Palmeri. Ella es estudiante de Comunicación Social. También recibimos a Oriana Rodríguez. Ella es estudiante de Administración Tributaria. Directamente del Miss Bolívar recibimos a Yusleni Ramos. Ella es estudiante de Contaduría. Ángela Zárraga, estudiante de Relaciones Industriales. Kerli, el Miss Carabobo dijo presente, justamente. Y tiene aquí a Gabriela de la Cruz. Ella es estudiante de Psicología. También está Génesis Contreras. Ella es aeromosa y estudiante de Relaciones Industriales. Interesante. Muy bien. Directamente del señorita Centro Occidental recibimos a Amira Humeidane, que es la lista para sus estudios de odontología. Juliana Lombardi, TCU en Diseño Gráfico. Vanessa Perosa, estudiante de Comunicación Social. Recibimos del Miss Mérida a Yuslen Rojas. Ella es estudiante de Química. Oye, qué difícil de ver. No, este grupo de verdad que está muy bueno porque tengo a las profesionales que necesito. Sí, mira, exacto. Tengo a la psicóloga y el abogado. Ay, Dios mío. No, bueno, pero fíjate, también hay una persona que estudia química y se están preparando para la odontología, etcétera. Sí, verdad. Muy bien, Osnel, ahí están. Esta selección fue bien difícil, pero vamos a llamar a la seleccionada. Muy bien. Primero, voy a llamar a María Alejandra Vélez. Allí está. Seguimos con Oriana Rodríguez. Bienvenida. Le sigue Ángela Zárraga. Muy emocionada, también toma su lugar. La próxima es Génesis Contrera. También Amira Humeidán. Eso, con mucha alegría. Juliana Lombardi. Ok, viene ya, vamos a darle suspenso. Hay que darle suspenso porque es la última participante. Dios mío, ¿quién será? Bueno, ¿cuál crees tú que sea? Ay, Dios mío. Joran, tienes que tener un ojo para eso. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no me voy a meter en estos asuntos porque usted es el especialista, así que vamos a nombrar. Tienes un ojo para eso, Jordán. Pues la próxima y la última es Jocelyn Rojas. Ahí está. Felicidades, muchachas. Ahí tenemos al tercer grupo. Ya estas chicas listas porque son aspirantes al Miss Venezuela 2017. Pero por supuesto les recordamos que están seguras, así que mucho cuidado, respetar la dieta. También le colocan suspenso. Entrenar, recibir las clases, toda la orientación de todo el equipo de la organización Miss Venezuela, así que muy pendientes. Recordemos nuevamente la etiqueta que está apareciendo en pantalla, Miss Venezuela. Vamos a hacer la tendencia. Ya todas las personas nos están escribiendo a través de las redes sociales, compartiendo sus impresiones de las aspirantes al Miss Venezuela 2017. Ahí las tienen. Bueno, mi gente, ya tenemos los nombres de las clasificadas de este grupo rumbo al Miss Venezuela. Nos vamos a una pausa, pero muy pendientes porque al regreso tendremos un contacto exclusivo con el cantante venezolano Nelson Arrieta. No se lo pierdan. Enseguida regresamos. Regresamos de regreso. Acá seguimos completamente en vivo, llevándoles el mejor entretenimiento. Y les cuento que seguiremos seleccionando en el último grupo de candidatas a quienes serán, pues bueno, las candidatas oficiales al Miss Venezuela 2017, Kerly. Bueno, esta vez vamos a recibir el cuarto grupo de aspirantes al Miss Venezuela 2017. Chuchú, sin perder más tiempo, vamos a conocer quiénes serán las chicas seleccionadas para ser parte de esta temporada de la belleza. Y recibimos del Miss Miranda a Marien Velasco. Ella es estudiante del quinto trimestre de Ingeniería Geofísica. Estefany Gutiérrez, tercer año de Derecho. Nariman Batika, tesista en Economía. Oriana Gil, estudiante de idiomas modernos. Ahora recibimos del Miss Táchira, a María Sofía Contreras. Ella es estudiante de medicina veterinaria. Oriana Salazar, estudiante de gerencia de empresas. Del Miss Vargas, recibimos a Edmariel Torres. Ella es licenciada en Administración de Empresas. Veruska Lubisalepic, es publicista y chef. Y por último, del Miss Zulia, recibimos a María Ángela Galván. Estudiante de Educación en Orientación. Ahora recibimos a Gabriela Rivas, estudiante de idiomas modernos. Bueno, allí tienen al cuarto grupo de preseleccionadas. Y ya, Osmel, tienen en sus manos quienes serán las aspirantes a esta nueva edición del Miss Venezuela. Este grupo se ve bien reñido, Osmel. Está muy reñido, exactamente. Los bien comerciales, hablando de sus favoritas. Ajá, ya dijeron. Tú sabes que yo siempre tengo la oreja parada. Esa sí. ¿Cuántas hay ahí, Osmel? Bueno, aquí hay unas cuantas. ¿Unas cuantas? ¿Comenzamos? Voy a comenzar con la primera, que va a ser la señorita Marín Velasco. Allá le sigue, Estefany Gutiérrez. También, Nariman Batica. La próxima es Oriana Gil. Y le sigue, María Sofía Contreras. Creo que son todas. ¿Son todas? ¿Seguro? Ay, no, perdón. ¿Seguro, Osmel? Ay, no, perdón. ¿Todavía hay más? ¿Cuántas? Sí, sí. Faltan dos más. ¿Faltan dos más? Suspenso. Fue un... Tú sabes, una diva... ¿Cuáles son, Osmel? ¿Cuáles son esas dos? Vamos a ver. Las olvidadas son... Perusca Lubisalevi. Ay, tengo que prenderme ese nombre para la presentación, el apellido. Totalmente. Lo voy pronunciando. Lo voy pronunciando. Lubisalevi. Lubisalevi. Y por último... Y por último... María Ángela Galván. Felicidades, muchachas. Escogiste bastante en este grupo. Bueno, sí, metí. Era un grupo fuerte. Lo conversábamos al respecto, que era un grupo bastante venido. Siete, muchachas. Muy buenas. Además, el número de la suerte. Señorita, felicidades. Bueno, queremos recordar que hoy, en primicia, van a tener esa foto de las 24 aspirantes al Miss Venezuela 2017. Seguimos con nuestra etiqueta, Miss Venezuela, que ya somos tendencias, Osmel. Sí, qué bueno. Ya somos tendencias en las redes sociales. Es por el pelo blanco. Es por el cabello blanco tuyo, Osmel. Además, les recordamos que en pocos minutos estarán todas las candidatas en Se Armó, La Tramoya. Y ahí estaremos conversando con ellas. Seguimos un poco más de su historia. Sí, es bueno que le pregunten a cada uno. Claro. Estas niñas ahora pasan un proceso de preparación. Claro. Para... No somos muy duros hoy. Bueno, no va a haber muchos cambios. No, 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 no. No, vamos suave. Vamos suave, pero ahora comienza a partir de hoy ya una preparación, porque la semana que viene empieza el trabajo duro con cada uno de las muchachas. Claro, tenemos que prácticamente dos semanas para la presentación a la prensa. Exactamente. Entonces, hay también cambio de look, la fotografía, una cantidad de cosas. ¿Tienes alguna idea de cómo van a ser las fotografías este año? ¿Ah? ¿Alguna idea de cómo van a ser las fotografías este año? ¿Has pensado algo? ¿Tu mente creativa? Estamos todavía con la creatividad. Eso me gusta. Pero todavía no está realizado. No está definido como tal. No está definido, pero va a ser algo interesante como todos los años. Que no se puede decir Jesús de Alba. ¿Por qué no? No se puede decir nada. Ya tenemos los 24 candidatos acá en el estudio. En la tramoya lo decimos. En la tramoya, sí. Ya me están autorizando el señor Ricardo Di Salvatore, arroba riquete, que podemos decir todo esto en la tramoya. A mí me encanta nombrarlo. Cuando nos nombra en las redes sociales. Me encanta nombrar sus redes sociales. Pero bueno, mi gente, ya están seleccionadas las 24 candidatos oficiales a mi Venezuela 2017. Creo que la selección fue muy buena. Sí, fue buena. Hay un grupo de 24 candidatas muy bellas. Yo digo lo mismo. Todas profesionales. Profesionales y... Preparadas y bellas. Preparadísimas. Eso me gusta. Bueno, al regreso estaremos conversando, como ya lo dijo Jesús de Alba, con ellas en Se Armó la Tramoya. Ya venimos, Venezuela. Gracias. 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 Gracias.